El cóndor de California es un animal prehistórico, sobreviviente de la época de hielo y convivió con mamuts, mastodontes, tigres, dientes de sable, perezosos gigantes. Y todas esas especies están extintas y uno de los sobrevivientes es precisamente el cóndor de California, que hace casi 100 años estuvo a punto de perderse. Se extirpó de México en los 30s, hace casi 100 años, y gracias a que se capturaron los últimos individuos de cóndor de California, 27 en total, a mediados de los 80s, inició el programa de recuperación de esta especie y dirigido principalmente a la reproducción en zoológicos. Entonces los zoológicos han permitido la recuperación de esta especie y el zoológico de Chapultepec es el único zoológico en México que cuenta con dos parejas reproductivas de esta especie, cóndor de California, y que está aportando jóvenes, crías que han nacido aquí en el zoológico de Chapultepec, para repoblar el espacio en donde se perdió el cóndor de California casi casi 100 años, y hoy en día hay una población de 42 individuos en vía silvestre, y se estarán reintroduciendo este año cuatro cóndores nacidos en Chapultepec, en 2019 y 2021, y se trasladarán en mayo de este año, se trasladarán dos crías, dos jóvenes de cóndor de California que nacieron en el 2022 aquí en el zoológico de Chapultepec, y iniciará su proceso de pre-liberación en la Sierra San Pedro Mártir en Baja California para aportar a la conservación de esta especie y lograr que esta población en Baja California se restablezca y pueda irse repoblando poco a poco todo el territorio que en algún momento ocupó el cóndor de California y que hoy en día están en peligro de extinción, pero se está recuperando gracias a los esfuerzos de Estados Unidos y México y de todas las instituciones involucradas.